Qué bueno que ya se fueron, porque tú y yo tenemos que hablar. Estoy enterada de que malgastaste tu fortuna con esta mujer y que ahora vives con los bienes de mi madre. ¿Tengo derecho a hacer uso de lo que tu madre me heredó? Por fortuna, aún puedo impugnar ese testamento y hacer una investigación para localizar el que tenía la última voluntad de mi madre, en el que me dejaba todo esto a mí. ¿Por qué no nos tranquilizamos si tratamos de negociar, eh? ¡Cállate! No te metas. Estoy hablando con mi papá, no contigo. No le hables así. Le hablo como quiero. Nadie me lo va a impedir. Esta mujer te puso en contra de mi madre y en mi contra. Antes di que no la he hecho en este momento de mi casa. Tú no me puedes correr porque soy la esposa de tu padre. ¡Apostamos! ¡Apostamos! ¿Y qué pretendes hacer para sacarme de aquí, eh? Lo voy a hacer, Fedra. Que no te quepa la menor duda.